La buena noticia que nos dieron del hospital de Atocorosal y de San Luis, que nos dieron la capacidad instalada de estos dos hospitales, que es el de San Luis y el de Atocorosal, ya entregada la capacidad instalada, que en esto tengo que hacerle un reconocimiento a la alcaldesa de Atocorosal, a la doctora Tatiana Piraban, a la secretaria de Salud, quienes han trabajado en equipo, y a la señora gerente de RepSalud, la doctora Toñita, y gracias a ese trabajo en equipo ya se tienen estos documentos y podemos decir que ya podemos avanzar con los estudios y diseños. Esto son noticias importantes para el departamento. Para Tamara hoy gran noticia, el señor ministro nos ha premiado, nos ha dado dos equipos APS más. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener más médicos, más odontólogos, más promotores, más auxilios de enfermería, más psicólogos, más enfermeros, y no solo a Tamara, sino que también nos dio 42 nuevos equipos APS, que van a ser supremamente fundamentales para poderlos fusionar con los puestos de salud.